Hola, voy a tocar una y otra vez Y tú estás conmigo otra vez En el silencio decimos las cosas Que nos mueren para hacer la paz Vente conmigo Dime las cosas que están en tu corazón Y estás aburrida De las palabras que nos decimos Una y otra vez Una y otra vez Vente conmigo Cuando sepas que el sol vuelve a hacerlo otra vez Y estás aburrida De las palabras que nos decimos Una y otra vez Una y otra vez Nos aquellas noches Escuchaba los latinos de tu corazón Estaré esperando Aquel día vuelvas conmigo Otra y otra vez Conmigo 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 Conmigo